Yo aquí, me preguntaron de dónde vengo, qué hago yo aquí Soy de Pampahuíra, conozcanle bien a este grauino De esa mi vivencia te entrego mi canto, cholita mía Valles, cumbres y pajonales, esa es mi tierra Valles, cumbres y pajonales, esa es mi tierra Donde el sentimiento tiene a su libertad para cantarse Y el canto, una amada, es el consuelo de mi corazón Valles, cumbres y paja Si en el andar de mi destino yo me marchara Si en el andar de mi destino yo me marchara Me iré yo llevando toda la dulzura de tu cariño Aunque en mi nostalgia derrame lágrimas de sentimiento Chorita mía cuando yo me vaya Chorita mía cuando yo me ausente No me despidas con llanto en los ojos Porque tu llanto es un mal presagio Chorita mía cuando yo me vaya Me grita mía cuando yo me ausente No me despidas con llanto en los ojos Porque tu llanto es un mal presagio No me despidas con llanto en los ojos No me despidas con llanto en los ojos